Fabián Medina Flores, en el Tengo algo histriónico que desconocía. Aunque siempre estuvo entre famosos, nunca se consideró uno de ellos. Pero durante la temporada 2023, aceptó un enorme desafío, estar del otro lado del mostrador. Fabián Medina Flores debutó como actor en No paramos de triunfar, City Center de Rosario. La comedia teatral dirigida por Diego Pérez que reconstruye una transmisión en vivo de la gala final del reality más importante de la televisión. Donde el diseñador reencarna en un jurado invitado para la ocasión. Tengo algo histriónico que desconocía. Hago de mi propio meme, soy mi propia sátira. En mi personaje está potenciado lo que muestro en la tele. Soy Fabián Medina Flores pero más exagerado. El director, que es muy rápido, fue tomando cosas de mí que yo creo que son espantosas y él agarró a favor. Explica el asesor de moda, panelista de la jaula de moda y autor de dos libros, salir de la jaula y manual de estilo. Dijiste que tu personaje es tu propia versión pero más exagerada, ¿qué haces en tu vida cotidiana que para el resto es llamativo? Tiro aerosol en la silla donde me voy a sentar, viajo hace años en el mismo auto para ir al canal. No puede haber música cuando subo y necesito que las cosas estén ordenadas. Para mí es re normal. Pero para el resto no lo es. Solo escucho música clásica, tengo los trajes siempre listos con fundas. Los zapatos preparados. A mí me da seguridad estar ordenado. En la obra se muestra a este monstruo pero potenciado. A comportamientos habituales les di un poco de gracia en los ensayos. ¿Cómo amplificaste el personaje que ya sos? Mi trabajo es potenciar la imagen de otro. Yo estoy acostumbrado a hacer que alguien se vea linda en una tapa o en una pasarela. A los artistas los acompaño o los produzco, pero en este rol me conmueve la relación con la gente, con cositas tan chiquitas. La gente disfruta. Pasé de dar clases en el Museo de Bellas Artes al teatro, otro universo. No soy tímido, pero no es lo mismo. ¿Qué otra cosa te llama la atención del feedback del público? Me parece divertido que esta pose tan severa que tengo de observaciones críticas hacia la estética de los demás sea vista como una pose. Les cae bien, se ríen muchísimo. Me sorprendió. La gente es muy cariñosa y está en modo vacaciones, viene la abuela. La tía. Me inhibe esa parte. Una señora vino con su bebita para decirme que le había puesto a llegra por mi sobrina. Para ellos, el público, es normal, pero para mí no, me emociona. El cariño de la audiencia no es lo único que llama su atención. En la gala de prensa. Marcelo Polino, Carmen Barbieri y Aníbal Pachano me dijeron que era la revelación. Me pareció tremendo, un montón. Me decían hagamos esto, hagamos aquello y yo les decía que esto es únicamente porque estoy haciendo de mí. No hay posibilidades de que haga de otra cosa. Se les ocurrió que podía actuar hasta de villano en una obra infantil, una locura. Arriba del escenario lo acompañan Mariano de la Canal, como conductor del programa, y Karina Gelinek y Belén Francese. Como sus colegas en El Jurado. Como toda transmisión en vivo pasan un montón de cosas y Mariano trata de que. Con todos los inconvenientes que hay en un programa de televisión, el show siga al aire, explica. El elenco se completa con Federico Aquilano, Cristian Fontan y Hernán Cabanas. Como me dijo la filósofa contemporánea Karina Gelinek. Si nosotros nos divertimos, la gente va a hacerlo también. Y comprobé que tenía muchísima razón. Ese es el secreto. Gracias. Gracias. Gracias.